Desde el aumento de las lluvias, granizadas y caídas de árboles, el municipio de La Ceja se declaró en alerta amarilla desde el pasado 10 de marzo. La alerta significa que todos los organismos de socorro, autoridades de policía y dependencias públicas estarán en actitud vigilante, atentas a cualquier evento que pueda ocurrir. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo tiene identificados sectores en la zona urbana donde constantemente se presentan afectaciones, como el hipódromo Ciudadela de las Flores y Villamapola. Alejandro Echeverry, coordinador de gestión del riesgo de La Ceja, indicó que van a realizar intervenciones en esos sectores, limpieza de caños, asimismo, como mejorar la capacidad hidráulica en el sector El Puesto y Serie A. Adelantarán correctivos por las desviaciones que se han hecho a los caños para que esto deje de ocurrir, comentó el coordinador. Según el funcionario, en el momento que se presente un evento, todos los organismos de socorro establecerán un puesto de mando unificado ubicado en la sala de juntas de la alcaldía. Desde allí se reunirán todas las personas involucradas en la atención para coordinar las acciones en caso de una emergencia.